Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla, caserita no te vayas a dormir, oíste Belén, oíste Belén, oíste, caserita no te vayas a dormir. Porque al son, me toca un bailo, lo que yo quiero es prender el vacilón, lo mismo canto un guapango, una conga, una guaracha y un rumbo, un marcolina, pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco, lo vacío con la clave y el compás. El montuno se lo canto, yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. El montuno se lo canto, yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo pongo como a usted le guste más, ni son montuno. Yo lo estiro, yo lo encojo. Que mire, pero mire, yo lo pongo como a usted le guste más, rico son montuno. Yo lo estiro, yo lo encojo. De aquí para allá, de allá para acá, pero vacila más. Yo lo estiro, yo lo encojo. Yo lo pongo como a usted le guste más. Ya te lo dije, traigo de todo. El son montuno, caballero, yo lo vacilo a mi antojo, viene de todo. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo sí que traigo de todo, ven, 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 pa' que vacile mi coro. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo estiro, yo lo encojo y pongo a bailar el cojo. Ya te lo dije, traigo de todo. Lo baila Miriam, lo vacila Gladys, también lo goza Bartolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que le gusta a Manolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que vacila Barzón. Ya te lo dije, traigo de todo. Traigo de todo y tiene de todo, ven, ven, pa' que vacile mi coro. Ya te lo dije, traigo de todo. Traigo de todo. Traigo de todo. Ven, todo con los dos. Todo con los dos. Traigo de todo. Traigo de todo. ¿Qué más? Traigo de todo. Yo sí que traigo de todo el son montuno. Lo estiro y lo encojo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que vacila Manolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo te canto una bomba, una guaracha y un rumbón. Vacila mi rumba Ramón.